¡Aquí es tu mente! Son suficientes estelos para abandonar, para que des media vuelta Y así te sientes libre y vuelvas a ser tú Porque este amor se consume y te quema ¿Qué más hará lo que diga? Si luego hace lo que quiere Si sos promesa, no vale nada No sigas más, tienes que despertar Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente De la vida, abre puertas Busca una salida Y otros curarán tu herida Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente De la vida, abre puertas Busca una salida Y otros curarán tu herida Sabes que volver a hacerlo Le has dado ya muchas oportunidades Y siempre vuelve a lo mismo No te humille y te da No lo consientas si un hombre lo vale Si tiene ganas de risas Hoy te reír y se lo toco Si es un mal día, prepárate No lo aguantes más No lo aguantes más Decídete a volar Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente De la vida, abre puertas Busca una salida Y otros curarán tu herida Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente De la vida, abre puertas Busca una salida Y otros curarán tu herida Abre tu mente Abre tu mente Abre tu mente Y descubrirás lo que disfruta la gente Abre tu mente De la vida Abre puertas Busca una salida Y otros curarán tu herida Abre tu mente